¿Qué es lo comparamos con la disociación por los sitios oxígeno-puente entre el vanadio y el titanio? Tenemos un escenario muy similar, hay una transferencia de protón, pero generamos una especie tetra coordinada que es mucho más estable y con una barrera de activación mucho más baja. Es decir, que la disociación a nivel catalítico, a nivel experimental, lo más factible es que ocurra por los sitios oxígeno-puente. Cuando comparamos esto con el modelo hidratado, encontramos también una correspondencia, es decir, la disociación del proceso ocurre por medio de los sitios hidroxilo. O sea, tenemos una barrera de activación más baja, que es decir, tenemos el metanol, le transfiere un átomo de un protón a uno de los grupos hidroxilos, se libera una molécula de agua, y formamos la especie tetra coordinada. Nuevamente, el proceso es un proceso exotérmico con una barrera de activación mucho más baja. Y por tanto, la disociación ocurre en sitios OH. También nos permite esto comparar las condiciones hidratadas con las condiciones soportadas. Es decir, cuando comparamos la especie metoxipentra coordinada, esta es mucho más inestable que cuando tenemos una especie tetra coordinada, cuando el sistema está soportado. Y aquí lo podemos apreciar. En el modelo hidratado tenemos una energía de activación de 14 kilocalorías por mol, y en el modelo soportado tenemos 10.7. Y las energías de absorciones son mucho mayores en el modelo soportado. Es decir, que las condiciones hidratadas desestabilizan las especies metoxilo. De lo anterior que hemos visto, las especies pentacoordinadas, ambas, tanto en condiciones hidratadas como soportadas, son endotérmicas. De momento las vamos a dejar apartadas, pero ya las veremos más adelante. Y de momento también consideramos que la disociación del metanol puede estar descartada tanto por la parte cinética como por la parte termodinámica. Pero ya nos va dando un indicio de cómo ocurre la reacción a nivel catalítico. Ahora bien, la descripción del proceso para obtener formaldehido es básicamente del grupo metoxilo hacer una transferencia de hidrógeno. Y es aquí donde ocurre el proceso de spin-crossing. Es decir, conforme nosotros empezamos la reacción, la reacción tenía un estado de multiplicidad singlete. Pero cuando el sistema transfiere un átomo de hidrógeno al grupo vanadilo, hay un cambio en el estado de oxidación del vanadilo, y eso genera un cambio en la multiplicidad de spin. Es decir, que si queremos describir este proceso utilizando una única superficie de energía potencial, no es posible la descripción. Porque las especies más estables ya no son singlete, sino que son triplete. Y eso es una consecuencia directa de que el metanol está transfiriendo electrones al vanadilo. Y aquí en este caso, en el estado de transición, tenemos un estado de transición en donde el estado de oxidación del vanadilo es un estado de oxidación intermedio, porque en este punto le está transfiriendo un único electrón. Y cuando el sistema se relaja, es decir, cuando el sistema está aquí y se relaja, le transfiere el segundo electrón. Es decir, con una aproximación muy 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 sencilla, estamos dando cuenta de la estructura electrónica de un sistema catalítico muy complejo. Y luego, posteriormente, se elimina el formaldehido y ya tenemos el proceso descrito de la misma forma. Ahora bien, tenemos más sitios disponibles en donde podemos transferir ese hidrógeno. ¿Cuál de ellos? Pues uno de los oxígenos puente. El oxígeno puente, si transferimos, pasa exactamente lo mismo. Es decir, hay una transferencia de hidrógeno y cuando transferimos el hidrógeno hay un cambio en el estado de oxidación del vanadilo y eso genera un cambio en la multiplicidad de spin. De forma automática. Y obtenemos también el mismo producto. Sin embargo, cuando comparamos ambos caminos de reacción, este primero es mucho más favorable en alrededor de 5 calorías por mol. Bueno, esto tiene sus limitaciones también. Claro, las metodologías que utilizamos, nosotros tratamos de testearlas antes y no están exentas de errores. Entonces, y sobre todo cuando se tratan de estados de oxidación con especies birradicalarias singletes. Entonces, lo que hicimos fue calcularla con otra metodología. Utilizamos con esta metodología y luego con esta. Sin embargo, la diferencia entre un camino de reacción y otro es prácticamente de 5 calorías por mol a favor de este camino. Por tanto, con otra metodología volvemos también a corroborar que el proceso ocurre a través de este camino. Bueno, ahora bien, en un principio dijimos que la disociación del metanol ocurría a través de sitios oxígeno-puente, ¿no? Y que cuando la disociación era a través de los sitios vanadilos generaba especies endotérmicas mucho, mucho más inestables. Pero, ¿qué pasa en un proceso catalítico a nivel experimental? Yo puedo tener una saturación. Si yo dentro de mi superficie saturo con metanol, yo puedo tener una saturación de sitios y puedo generar estas especies. Cuando ya no hay más sitios disponibles para que el metanol se disocie por los oxígenos-puente, yo empiezo automáticamente a obtener especies pentacoordinadas por una cosa de espacio, ¿no? ¿Qué proceso es más reactivo? Si bien es cierto, si tenemos sitios disponibles, la reacción va a ir por esta especie. Pero si tenemos sitios saturados, ¿cómo es la reactividad de esta especie? Y eso lo podemos ver porque los reactivos y productos que generan ambas especies son los mismos, si llegan a los mismos puntos. Pero si comparamos los caminos de reacción, podemos ver que cuando disociamos por los sitios oxígeno-puente, cuando queremos obtener el producto, la barrera de activación es de 41 kilocalorías por mol. Claro, es una barrera muy, muy, muy alta. Sin embargo, este es el camino más favorable. Pero cuando saturamos los sitios y obtenemos especies pentacoordinadas, y estamos aquí en este punto, la barrera de activación es sólo de 20 kilocalorías por mol. Es decir, que a pesar de que esta especie sea menos favorable, aún así, esta especie es más reactiva y podría permitir la formación de productos de forma más fácil. Por tanto, eso es otro indicio de cómo ocurre una reacción a nivel catalítico. Bueno, esto es más o menos lo que ya he comentado, que la disociación ocurre por los sitios oxígeno-puente y que la oxidación, el proceso de oxidación, por los sitios vanadilos. Ahora bien, ¿qué tan lejos están nuestros resultados con los resultados experimentales? Es decir, ¿el modelo que utilizamos nosotros realmente es válido? Estas son las dos metodologías que utilizamos y cuando comparamos con las experimentales son bastante cercanas. Es decir, la energía de absorción para nosotros nos dio entre 17 y menos 18 kilocalorías por mol. La experimental va entre 13 y 14. La constante de absorción nos da 226, 251 y la experimental es 301, 307 aproximadamente. Y la constante cinética del paso limitante de la reacción en esta metodología no la describe bien, pero es un problema de la estructura electrónica de la metodología. Sin embargo, esta la describe mucho mejor, es bastante cercana. Es decir, la aproximación de modelos de clúster para un proceso de catálisis heterogénea primero que nada, nos da indicio de cómo ocurre una reacción a nivel catalítico y además nos da una buena descripción de los datos experimentales, lo cual nos permite validar el modelo. Cuando vemos estos resultados a nivel, en condiciones hidratadas, la situación es muy parecida, no voy a entrar en detalle, porque básicamente lo que vemos es exactamente lo mismo. Las especies pentacoordinadas tienen una barrera de activación del mismo orden de magnitud que cuando están en condiciones soportadas. Es decir, el único efecto que nos genera tener condiciones hidratadas es una desestabilización de las especies metoxi. Entonces, es otro indicio también para tener en cuenta en el proceso catalítico. Ahora bien, cuando se hace un proceso catalítico se le llama selectivo porque yo obtengo una cierta cantidad de un producto en mayor cantidad. Pero eso no quiere decir que aparezcan otros productos. Por ejemplo, si estudiamos la formación simultánea metanol de formaldehído y hidrógeno. Claro, aquí no hay un proceso de transferencia de electrones. Es decir, el metanol transfiere los electrones al catalizador y el catalizador se reduce y hay un cambio de spin. En el caso de una formación simultánea, el metanol transfiere los electrones al hidrógeno. Entonces, no se debe esperar un cambio en la multiplicidad de spin, ni siquiera tampoco en el estado de oxidación del vanadium. Y eso es lo que nosotros vemos también. Pero tenemos unas barreras de activación muchísimo más altas que nos demuestran también por qué el hidrógeno se produce en menor cantidad. Es decir, que una exploración de los diferentes estados electrónicos de un mecanismo de reacción nos dan cuenta y nos explican la reactividad de procesos catalíticos. Ahora bien, voy a pasar ahora a dar una descripción de la reactividad química. Desde el punto de vista topológico. A ver, como comentaba antes, la química no es el arte de ver cómo se forman y se rompen enlaces. Y claro, en eso, la química teórica y computacional tiene un rol fundamental. Es un desafío. ¿Cómo abordamos nosotros los químicos teóricos la reactividad química? Bueno, desde un punto de vista energético o también de la distribución de carga, la densidad de carga. ¿Cómo va fluyendo esa densidad de carga a lo largo de un proceso químico? Desde un punto de vista energético, ¿qué tenemos? El clásico perfil de energía del camino de reacción. En donde tenemos una barra de activación, reactantes, productos, etcétera, etcétera. Que no es más que coger el camino de mínima energía de una superficie de energía potencial. Cuando tenemos la descripción y pasamos de reactivos a productos, definimos lo que es el camino de reacción. Ahora bien, todos estamos acostumbrados a hablar de enlaces químicos, pero nadie ha visto un enlace químico. No es un observable físico. Es decir, todo el mundo habla de él, pero nadie lo ha visto. Es como que creemos sin ver, ¿no? Entonces, claro, eso es un punto que todavía sigue siendo generando mucha controversia, ¿no? Desde el punto de vista como lo miremos, ¿no? Los químicos creemos recientemente en enlace químico, sin embargo, un físico a lo mejor no cree en eso y cree más en interacciones del tipo cuánticas y no llamarle enlace químico, ¿no? Dentro de los métodos de la química teórica tenemos una serie de herramientas que nos pueden dar indicios de lo que es el enlace químico. Por ejemplo, análisis de Milliken o análisis de Natural Bond Orden Analysis o, por ejemplo, la teoría de orbitales fronteras, reglas de Kuhlman and Hoffman, etc. Pero no describen lo que es un enlace químico. Dan una cierta aproximación, nos dan un entender de lo que es el enlace químico, pero no dan una descripción. Y eso sigue siendo una limitación de la teoría, ¿no? Y mucho más aún, si no sabemos, no podemos describir un enlace químico como tal, tampoco podemos decir si se forma o si se rompe, ¿no? Entonces, para eso, hace un tiempo que venimos trabajando ya en una metodología que se basa básicamente en coger la estructura, desde el punto de vista físico, con un soporte matemático, poder dar una descripción a lo que es un enlace químico. Y en ese sentido, lo que necesitamos nosotros para poder construir un proceso, entender un proceso reactivo desde el punto de vista físico-matemático es, primero, tener un observable cuántico. ¿De acuerdo? Y otro, un mathematical background, ¿no? Tener una teoría capaz de describir este tipo de sistemas. Y desde el punto de vista del observable mecánico-cuántico, tenemos la densidad electrónica, que no es más que el cuadrado de la función de onda. Que cualquier sistema, cualquier programa de abinitio lo puede dar, ¿no? Y el soporte matemático, en este caso, nos lo puede proporcionar la teoría de las catástrofes de René Tom. En particular, la densidad electrónica puede ser un observable químico, o sea, un observable cuántico, para poder describir el proceso. Pero también hay otro tipo de funciones que están directamente relacionadas con la densidad electrónica y que tienen un sentido incluso más químico que la propia densidad electrónica. Básicamente, lo que hemos hecho nosotros es dar una descripción utilizando la densidad electrónica, pero siempre desde el punto de vista más químico. Y para eso hemos utilizado una función que se encarga de localizar pares de electrones. Es decir, la función está normalizada entre 0 y 1, va a ser 0 cuando yo tenga un par de electrones que tengan el mismo spin. Es decir, que es muy poco probable encontrar un par electrónico. Y voy a tener un valor de 1 cuando yo tenga una probabilidad de encontrar un par electrónico en una determinada región de la molécula. Es decir, yo hago mi cálculo de esta función y si tengo un par electrónico, si tengo un par electrónico, lo más probable es que en esa zona exista un alto valor de la función. Entonces, ¿qué nos permite esto? Tener una representación muy parecida a lo que es una representación de repulsión de pares. Es decir, el clásico dibujo de las estructuras de Lewis. Es decir, yo solo utilizando la densidad electrónica puedo construir una función que me determine dónde están los pares electrónicos en una molécula. Si yo determino dónde están los pares electrónicos en una molécula, puedo a priori decir que en esa zona hay una población de electrones que tiene una correlación directa o con un par libre o con un enlace químico, etc. ¿Qué es lo que se llama? Gracias.